El día del niño llegó y de su mano vienen también los juguetes para ingreír a los más inquietos de la casa y compartir con ellos momentos en familia y muy divertidos. Desde autos que se transforman en modernos robots hasta piezas que se convierten en dinosaurios. Ah, y que no te sorprendas si papá también juega o reconoce a cada uno de los Transformers. Entonces, por ejemplo, tenemos productos como estos Transformers de 30 centímetros que tienen un nivel de transformación súper sencillo, hechos para la mano de un niño a partir de los 6 años en donde puede tener experiencias parecidas a las de la película con una modalidad de juego sencillo. Y si eres de los que prefieres regalar juguetes de destreza, este es el ideal. Elian, déjame contarte sobre este nuevo juego de Hasbro, se llama Destreza. Es alucinante, no sabes lo divertido que es. Tienes que poner 25 fichas en 60 segundos y es un reto alucinante y súper divertido. Lo pueden jugar niños a partir de los 5 años y te va a ayudar a desarrollar la psicotricidad, a entender las formas y lo más bonito es que lo puedes jugar hasta adulto. Contiene 25 fichas que deberán colocarse en 60 segundos. ¿Complicado? Atrévete a jugarlo con el más pequeño de la familia. Las muñecas, los pequeños poni y las piezas para decorar hasta tus zapatillas favoritas son infaltables en las tiendas de juguetes. Pero lo que más llamó nuestra atención es este curioso juego llamado Play-Doh Touch. Toda una novedad que permite moldear, escanear y explorar con una aplicación lo que has creado y darle movimiento. Sí, animación 3D. Bueno chicos, nada, gracias. Los invitamos a todas las jugueterías, a tiendas por departamentos, supermercados, a adquirir estos productos. Aprovechen que es el Día del Niño, grandes precios. Hagan feliz a alguien este fin de semana. Chao. Seguimos en busca del regalo perfecto y estos autos de la película Cars nos dan la bienvenida junto a Spider-Man, su lanzatelarañas, amigos, bien de mí. Y los coleccionables para los más grandes de la casa que nunca dejamos de ser niños. Las princesas y las muñecas de la última película de Disney, Descendientes, también las encuentras junto con toda la línea de Star Wars. El halcón milenario, máscaras y más. Acá tenemos unos juguetes super, super, super chéveres. Tenemos acá el halcón milenario que está super lindo. Tenemos por acá estas máscaras que tú te las colocas y hablas como Darth Vader. Y para las más grandecitas que siempre van a ser niñas, Soy Luna tiene para ellas diversas opciones para elegir. Estas opciones acá en Tailoy para las niñas más grandecitas. Tenemos por aquí unos joyeros donde ellas pueden guardar sus propias pulseritas, anillitos. Tenemos por acá otras opciones de joyeros. Tenemos acá para que ellas mismas armen sus pulseras. Así que tenemos muchas opciones para esas niñas más grandecitas de la casa. Así que vengan a Tailoy que los esperamos con los brazos abiertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!